Hola Isabel, voy a hacer una serie de preguntas acerca de lo que vino siendo nuestras exposiciones, son charlas hacia el alumnado. Y bueno, empezamos con la primera. ¿Cuál ha sido para vosotros el objetivo de la exposición? Bueno, para nosotros el objetivo es claro, es decir, es que el alumnado conozca primero las actividades que se hacen o que se están haciendo para el mejor conocimiento de lo que se hace de la ayuda a los refugiados y segundo y más importante, desde luego, que conozcan de primera mano lo que significa un problema como este. Entonces, por mucho que el profesorado cuente a los alumnos estas cosas o que les llegue a través de los medios de comunicación, el hecho de que haya personas, como los alumnos del centro, que hayan estado participando en una actividad así y que vengan a contarla. Es siempre muchísimo más interesante y más cercana. Los chicos y chicas del centro van a entender mucho mejor y sobre todo van a ser más sensibles a ese tema. Por lo tanto, yo creo que el objetivo básico es ese, que sean sensibles a un problema tan grave como el que está pasando hoy en día y que lo conozcan de primera mano. Por lo tanto, es muy importante que todas estas actividades puedan participar los alumnos y, por supuesto, si parten de vosotros, mucho mejor. Eso es evidente. No hay más. Vale, segunda pregunta. ¿Qué echasteis en falta? ¿Qué creéis que se podría mejorar? Bueno, siempre en estas actividades nos pasa lo mismo. Echamos falta tiempo, echamos falta preparación, o tal vez por nuestra parte, porque el ritmo de clases no te deja, siempre estamos metidos, que si tengo un examen, tengo no sé qué, y a veces cuando quieres establecer prioridades, pues es muy difícil, porque si tienes otra cosa que hacer, pues te lias. Entonces, pues quizás un poco más de preparación o de tiempo, pero luego tiene su parte buena que las cosas a veces incluso sean improvisadas, porque las cosas más improvisadas a veces salen bien, y los alumnos lo toman también como algo que, bueno, de pronto asalta el ritmo normal y le dan también mucha importancia, y eso yo creo que es bueno. ¿Y en cuanto al concepto, el material que utilizamos en la charla, te pareció? No, yo creo que estuvo bien. Estuvo bien, sobre todo, bueno, yo después hice un análisis con mis alumnos y ellos decían que de todas las cosas que habían visto, claro, una de las cosas que les parecía, bueno, pues más impresionante era ver los testimonios que pusisteis, y verlos de primera mano y saber que no es una película, sino que es verdad, que habéis estado con ellos, que los conocéis, es para ellos muy importante, porque es lo que quizás llama un poco su atención, ¿no? Es decir, no, no estoy viendo una película, no es ficción, es verdad, ha sucedido y está sucediendo. Y eso para ellos yo creo que es lo más interesante. Por lo tanto, todo material audiovisual que podáis aportar está bien, y sobre todo, que lo contéis vosotros, eso es lo mejor, eso es lo más importante. ¿Algo más que te diga en cuanto a la reacción de los alumnos? Pues mira, yo te diré que después de haber estado vosotros, luego nosotras tuvimos un tipo de análisis con ellos. Yo les hice una propuesta que era que ellos mismos contaran, hicieran un relato de ficción en el cual ellos se metieran en la piel de un refugiado, ¿no? ¿Qué te llevarías de casa? ¿Cómo saldrías corriendo? ¿Qué echarías de menos? Y una vez hecho, muchos alumnos me dijeron que les había sido muy difícil pensar, porque era tanto lo que se querían llevar, que para ellos era como imposible pensar. De me tengo que ir de mi casa corriendo, ¿y por qué? ¿Y por qué me echan a mí? ¿Y qué ocurre? Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque por una vez pensé que habían sido capaces de hacer un auténtico ejercicio de empatía, ¿no? De me pongo en la piel de otro y entonces puedo. Y eso es porque os lo habéis contado vosotros. Porque nosotros os lo hemos contado muchas veces, pero no es lo mismo. El hecho de ser estudiantes. El hecho de que habéis sido vosotros, personas que conocen, que saben que habéis estado fuera, que los habéis visto, que los habéis conocido. De ser los mayores. Exactamente. Para ellos es muy importante. Todo lo que venga de vosotros, lo que los alumnos os podáis aportar entre vosotros, eso es lo que queda. Mucho más ahí. Eso siempre. Vale. Siguiente pregunta. Bueno, ¿colaboraríais en un proyecto de dinamización a través de una asociación de estudiantes para los refugiados? Sí, sí. Fuera posible, sí, desde luego. Es decir, todo ese tipo de actividades que se pueda hacer y todo lo que se pueda impulsar. Nosotros, bueno, somos el departamento de filosofía. Tenemos que intentar hablar un poco de lo que es la ética y de lo que es la moral en nuestros tiempos. Y siempre tenemos que estar jugando con la actualidad. Si ese es uno de los grandes problemas a los que estamos enfrentándonos día a día, lógicamente sí. Entonces todo lo que podamos hacer lo haríamos. Sé que es difícil porque el alumnado está en un ritmo de vida que es muy complicado. Las personas que se embarcan en este tipo de actividades son personas un poco heroicas. Porque realmente son demasiadas las otras cosas que tenéis que hacer. Entonces es un problema que normalmente el alumno normal y la alumna dice, bueno, que lo resuelvan otros. Hay gente que lo resuelvan. Y yo total, ¿qué puedo hacer? Yo soy uno, yo estoy aquí perdido en un mar. ¿Yo qué puedo hacer? Yo siempre les digo lo mismo. Bueno, todo lo que uno puede hacer es una gota de agua dentro del océano, ¿no? Y es un pequeño impulso. Lo que sería terrible ya es simplemente no ser ni sensible al tema. Con eso yo me conforme. Entonces, por supuesto que podríamos calovar sin ningún problema. ¿Y tú crees que desde el departamento de filosofía se podría realizar este tipo de talleres de concienciación para otros estudiantes? Por supuesto, sí. Aunque el departamento de filosofía, desgraciadamente, tenemos muchos obstáculos y trabas en cuanto a horario y posibilidades, siempre lo hemos intentado. Siempre hemos intentado que si hay algún problema actual en el cual podamos incidir, lo intentaríamos. De hecho, cuando nos hablaron de esta posibilidad de que vosotros habíais estado colaborando en esta actividad y demás, lógicamente decimos que sí sin pensarlo. Porque, lógicamente, nosotros somos quizás, aunque la ética no es propia solo de la filosofía, sino del mundo entero, pero bueno, quizás es un poco labor nuestra pegar una llamadita a la gente y recordar lo que significan los valores propios de la sociedad en la que vivimos. Y no estamos en una sociedad que nos esté gustando. Entonces, bueno, algo tenemos que recordar de vez en cuando. Entonces, sí, por supuesto, sin pensarlo. Vale, pues hasta aquí llegó la entrevista. Bueno, gracias a vosotros. Gracias a vosotros porque que la dinámica normal de las clases podamos romper y ponernos a hablar de otras cosas que son urgentes, muy urgentes, necesarias, y que además estamos dándoles mucho la espalda y que seáis vosotros que lo hagáis, a mí me parece que es absolutamente importante. Y bueno, realmente es muy importante estudiar geografía, historia y demás, pero si hay algo importante es convertiros a vosotros en personas, personas, buenos ciudadanos o por lo menos defensores de algunos valores que merezcan la pena. Entonces yo creo que las gracias más bien a vosotros. Vale, a ti. Vale.